La inflación en Argentina durante mayo fue de 7,8% y marcó un descenso de 0,6 puntos porcentuales respecto al registro de abril, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La moderación de la inflación estuvo concentrada en alimentos y bebidas no alcohólicos, rubro que luego de crecer 10,1% mensual en abril, lo hizo en 5,8% en mayo. El movimiento estuvo fuertemente influido por la baja de las frutas y la moderación de las carnes, ya que en otros componentes los aumentos siguieron siendo muy fuertes. ¿Por qué piensas que Argentina puede empezar a recuperarse de la crisis después de pandemia?